Un promedio de 60 trabajadores de vectores mantuvieron un paro de labores en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 07, perteneciente a la Secretaría de Salud en Guerrero. Se manifestaron inconformes por la falta de pago mensual de gastos de camino, acusaron al administrador de la Jurisdicción Sanitaria 07, Gerardo Vázquez Gutiérrez, de ser el responsable de la falta de pago de manera puntual, es por ello que exigieron la destitución del administrador. ¿Por qué razón? Porque mes con mes nos trae como consecuencia de que nos manifestemos porque no nos paga oportunamente. Siempre pasan seis, siete o ocho días, o es el caso ahorita por ejemplo que en el mes de abril, el día 27, día viernes, nos debió de haber depositado nuestros gastos que corresponden para transportes y hasta hoy, jueves 3 de mayo, no nos ha depositado. Entonces esa es la principal demanda, la destitución del licenciado Gerardo Vázquez Gutiérrez, administrador de la Jurisdicción Sanitaria 07. Segundo punto es el pago, que nos los paguen hoy. A diario cada trabajador visita un promedio de 30 a 40 viviendas en diferentes colonias del puerto para prevenir enfermedades transmitidas por Vector. Con el paro de labores, los trabajadores dejaron de visitar un total de 2.000 casas para distribuirles el abate y realizar la fumigación. Ante la situación, el delegado sindical del Distrito 2 Renacimiento, Dimas Romero Cosme, dijo que prevalece el riesgo del incremento de las enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Mire, esto tiene consecuencias. Al estar parados nosotros que visitamos un promedio de 30 a 40 casas diarias para ponerles el abate o fumigada, lo que pasa es que se incrementan los casos de dengue, chikungunya y zika y el que paga las consecuencias es el pueblo. ¿Por qué razón? Aquí culpamos directamente al administrador por obstruir los buenos trabajos que hacen los trabajadores de Vectores. Él y las autoridades a nivel de Estado que hacen caso omiso por compadrazgo, por amiguismo y eso por ser muy influyentes. Pero vuelvo a repetir, el que paga los platos rotos es el pueblo y nosotros como trabajadores nos debemos al pueblo. En entrevista al delegado sindical del Distrito 2 de Renacimiento, Dimas Romero Cosme, hizo un llamado a las autoridades del gobierno correspondientes a fin de que cumplan con los pagos de forma puntual, tal como lo marca el calendario operativo. Además del retraso en los pagos, de seis a ocho días se quejaron porque no se cumple con la reparación de las unidades de transporte oficiales. A nosotros nos traen prometiéndonos, no se preocupen muchachos, el viernes está su pago y yo le comunico a los compañeros y ya los compañeros me dicen ya te vendiste por Chile Verde y tienen razón porque no es posible que yo los esté engañando, pues yo transmito lo que me dicen, yo soy un simple gestor, pero quedo mal y nos falta al respeto el administrador y nuestras autoridades por no depositarnos a tiempo. Un vehículo sin gasolina no camina, un trabajador si no tiene lo suficiente para trasladarse no realiza sus trabajos. ¿Y quiénes son los culpables? Nuestras autoridades. Tras reunirse con las autoridades de salud en el estado se comprometieron a resolver el problema de pagos pendientes y analizar si los argumentos son suficientes para remover del cargo al administrador. El jefe de Distrito de Vectores en Renacimiento, Javier Viguricalbo, dijo que solo tomaron las oficinas de la jurisdicción por dos horas, posteriormente permanecieron en paro laboral. Pero ya así nos trae mes con mes, aquí somos dos distritos en Acapulco, si no nos paga al Distrito 1, le pagan al Distrito 2, pero nunca nos han pagado juntos, el problema es con uno o con el otro, si recuerdan el mes pasado también hubo el mismo problema, con el otro distrito por falta de pago. ¿El día de hoy tomaron las oficinas? Así es, sí, por un rato pues hasta que llegaron el jefe jurisdiccional, que nos recibió muy amablemente y de hecho con él fue que hicimos un convenio ahorita que creo como a la una de la tarde se nos va a cubrir el pago a todos los compañeros. Noticieros Televisa, Olivia Arredondo. Gracias. 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 Gracias.